Noticias de última hora, ciclón alejándose, alerta naranja, protección civil informa que el ciclón Lorena se está alejando de Jalisco, vamos con nuestro corresponsal Jorge Martínez, está en Cihuatlán, Jalisco. Estamos aquí en Cihuatlán, vean por favor mis espaldas, ¿cómo está inundado todo? Todo está inundado, la tormenta ya es tropical, la que afecta a la zona de la costa de Jalisco y también ya afectó a Guerrero y va para Baja California Sur y pues ya estamos reportando desde Cihuatlán, de los colmenores no hay ningún incidente, el corresponsal de Rafa y Regina desde Cihuatlán, Jalisco. Muchas gracias por tu reporte, más de 2000 escuelas no tuvieron clases hoy y no olviden siempre estar al tanto de Rafa y Regina para mantenerse siempre informados de cualquier noticia. Hasta la próxima.